Oye eso De tal manera amor Mi dios a este mundo Que nos envió su hijo Para librarnos de la muerte En la cruz del Calvario Él entregó su vida Una gracia inmerecida Para limpiarnos del pecado De tal manera amor Mi dios a este mundo Que nos envió su hijo Para librarnos de la muerte En la cruz del Calvario Él entregó su vida Una gracia inmerecida Para limpiarnos del pecado Allá en Santa Fe Que siendo un pecador Jesús Murió por nosotros Más Dios muestra su amor Para con nosotros Que siendo un pecador Jesús Murió por nosotros Gracias a mi Jesús Por morir por mí Me diste vida eterna Me diste vida a mí Gracias a mi Jesús Por morir por mí Me diste vida eterna Me diste vida a mí Inspiración De Evo Dandúnez Y Alberto Jiménez Como no adorar A mi Señor Jesús Si me dio la vida eterna Me llenó de su luz Atado con cadenas Me encontraba yo Me sacó de las tinieblas Y me liberó Como no adorar A mi Señor Jesús Si me dio la vida eterna Y me llenó de su luz Atado con cadenas Atado con cadenas Me encontraba yo Me sacó de las tinieblas Y me liberó Oye eso Oye eso Y me llenó de su luz Gracias por ver el video.